Hola de nuevo, la lección esta va a ser muy práctica porque me parece muy interesante que veamos datos, una macroencuesta que se realizó en el 2015, yo he sacado el capítulo que hace referencia a la salud, es un documento muy bien trabajado, muy bien elaborado, porque además son mujeres que han sufrido violencia de género y fijaros que importante es el tema de la salud en una situación de violencia de género. Una vez aclarado que cuando hablamos de hombres maltratadores solamente hablamos de aquellos que ejercen la violencia, que ya sabemos que hay muchísimos hombres que no, me gustaría aclarar cómo ve el personal sanitario, estas pacientes, estas mujeres que pasan por allí y fijaros algo muy importante, como vamos a ver ahora en la encuesta, una de las preguntas porque no la vamos a verla por encima porque luego ya vais a tener la documentación para verla más despacio, uno de los problemas que suele tener el personal sanitario cuando tenemos a las mujeres que pudieran estar sufriendo violencia de género y lo veremos como os digo un poquito más adelante es esa sensación de si te estás metiendo en su vida privada o no, hasta qué punto le puedes preguntar, hasta qué punto no. Uno de los datos más importantes de la macroencuesta en el capítulo que se dedica a la salud es como algunas mujeres cuando les preguntan si todo va bien en casa, si está bien, si no relaciona su mala salud con algún problema de maltrato, como ellas le dicen al personal sanitario que están tranquilas, que están relajadas, que no tienen ningún problema porque el personal sanitario les pregunte sobre esta circunstancia y eso es súper importante porque al personal sanitario le da todavía más garantías de saber que están haciendo lo que deben, de estar entrando en esa situación de violencia de género que sufren las mujeres. Fijaros cuando vamos a nuestro médico o médica de primaria, muchas veces nos preguntan si consumimos drogas o si fumamos y no nos produce ninguna sensación de malestar, sin embargo, cuando a veces intentamos preguntar por solicitación en casa nos produce una sensación de que a lo mejor nos estamos metiendo en su vida privada, pero mirad, esta macroencuesta que es la primera que se hace en menores de 16 años, a partir de 16 años, por eso es tan importante, fijaros lo que nos dicen, que el 20% de estas mujeres han llegado a decir que han tenido problemas graves físicas que ha sido una reacción a una situación de violencia de género. Algunas pinceladas, fijaros, el 93% de las mujeres que sufren violencia de género sí que dicen que es un problema de salud el estar sufriendo una violencia de género y además fijaros, el 93% del personal sanitario sí que ha incorporado en su tarea, en su acceder a esos problemas de salud de sus pacientes como una obligación que tienen que hacerla, como un tema más de salud, de salud pública, pero ya os digo yo que esto no es así, que muchas veces desde los ámbitos sanitarios el personal sanitario no se siente cómodo, no se siente cómoda al intentar preguntar, al intentar pensar que te estás metiendo en su vida privada, cuando ya sabemos, lo habéis visto y lo seguiremos viendo que la violencia de género es un tema público y por eso la administración tiene que regular y dictar leyes que vayan en esta dirección. Fijaros, el 60% de las médicas y el 49% de los médicos sí que ha realizado alguna formación en violencia de género. Hay que decir también que el ámbito sanitario es un ámbito muy feminizado, hay muchísimas más mujeres que hombres y por esto hay más mujeres que son las que preguntan. Los hombres y las mujeres que se dedican a la medicina, a la enfermería, es una profesión muy vocacional y que tiene una relación directa con estas pacientes. Cuando hacemos esta formación que a veces no va dirigida a personal, que vais a dedicaros a profesiones sanitarias, sí que es cierto que la idea es que os pongáis una mirada, que veáis que lo que hemos normalizado como una violencia de género tiene una relación directamente con la sanidad. Hay veces que cuando estamos en las consultas incluso compañeras y compañeros nos hablan de estas circunstancias detrás de esta violencia de género y problemas de salud, pero lo que realmente hay es un problema social. Entonces la formación para profesionales sanitarios es súper importantísima porque sí que es cierto que detrás de estos diagnósticos puede haberlo. Fijaros, el 33% del personal se ha leído el protocolo común de acción sanitaria. Como veremos, la Consejería de Sanidad tiene un protocolo propio que desciende de este árbol común que fue el protocolo sanitario. El 77%, como veremos después, conoce las obligaciones. Luego nos vamos a entretener un poquito más en la obligación que tiene el personal sanitario de comunicar, porque hay que saber diferenciar. El personal sanitario no denuncia una situación de violencia de género cuando la tiene en sus consultas y veremos que hay una manera diferente de verlo. Si es en atención primaria, si no son urgencias. Vamos a ceñirnos ahora un poco a la macroencuesta que tiene datos muy suculentos para que veáis de qué manera tiene una afectación directamente en la violencia de género. Fijaros, el 85% de los médicos y de las médicas que trabajan en atención primaria sí que sabe que está obligado a comunicar esa situación de violencia de género. Y además, como esto es real, fijaros, el 99% de la violencia que ven en consultas es física, psicológica el 99%, como decíamos en la lección anterior. El mayor maltrato que vemos en las consultas es el maltrato psicológico. Yo creo que eso también es una imagen de lo que representa la sociedad, ese maltrato psicológico que a veces es tan difícil de diagnosticar y que muchas veces ha ido minando la salud de las mujeres. Sin embargo, fijaros, es solamente el 37% de profesionales sanitarios se ve capacitado o capacitada para poder acceder y para poder atenderlas. En nuestra profesión, la profesión sanitaria, tiene mucha dosis de empatía. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a dar malas noticias, a tener que hablar de una manera clara, de una manera sincera a nuestras y nuestros pacientes, a decirles si la analítica ha salido bien, si no ha salido bien y si vamos a buscar otra alternativa. Tenemos que saber hacerlo de una manera empática, fuerte, sin mentir, creyendo, mirando a la cara, no a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género. Hay que hacerlo de una manera real. Es posible que esta situación de violencia tenga que ver con una relación de maltrato. Y es verdad que ellos comunican que no se sienten seguros de abordarlo, pero porque hay un desconocimiento de cómo vamos a abordar dentro de las consultas, dentro de urgencias, esa situación de violencia que nos están transmitiendo las mujeres que sufren esta situación de maltrato. Aquí vemos, por ejemplo, como el 98% de las mujeres que tienen traumatismo, que tienen traumatismos, tienen una opción que podría ser de violencia de género. La ansiedad, la depresión, también hablaremos después y también se ha hablado mucho en el entorno sanitario. ¿Qué pasa con estas mujeres que sufren ese maltrato psicológico? Hasta hace muy poco tiempo, hasta que ya nos hemos metido a fondo en esta formación, muchas de las mujeres que sufren unos problemas de depresión, de ansiedad, de no poder dormir, tienen una relación directa con una situación de maltrato. No podemos estar siempre medicando y normalizando los ansiolíticos y los fármacos para mujeres que están sufriendo esta situación. Las mujeres, si lo necesitan, tienen que ser diagnosticadas y tienen que ser tratadas con estos fármacos, pero lo que sí que es real es que a la misma vez que se les trata tiene que haber una intervención psicosocial, psicológica, intervención de los equipos realmente profesionales que son recursos especializados en esta situación de violencia de género. Si en el momento en que a una paciente se la diagnostica de una situación de violencia de género, no se pone en marcha todos los recursos que tenemos, que tiene la sociedad especializados en violencia de género. A la misma vez que hacemos un tratamiento sanitario no haremos nada. Si es necesario se darán fármacos, pero si no es necesario en un maltrato psicológico, primero lo que hay que hacer es escucharlas, tratarlas, no juzgarlas, no señalarlas, no culpabilizarlas y empezar a hacer con ellas un recorrido que como veremos después puede durar de ocho años en adelante para que puedan saber que esa situación que están sufriendo no tiene nada que ver con una actitud que ya se hayan decidido. Hay que hacer un trabajo súper importante en ese maltrato psicológico con los recursos especializados. El 99% de las mujeres que están sufriendo ese maltrato psicológico tienen un aislamiento social. Veremos también que tienen un perfil de mujeres, algunas de ellas, algunas de ellas de mujeres que están en una situación a lo mejor de irregularidad o de una especie de socialmente no tienen un entorno que las pueda apoyar para poder salir de esta situación de una manera más fácil. Bueno, los casos diagnosticados dentro ya lo estáis viendo ahí, se tienen que registrar en una historia clínica, lo encontraremos un poquito más profundamente para que veáis cómo, qué normalidad se hace desde dentro del ámbito sanitario, cómo se transmite, cómo se recoge esa información que nos están dando, cómo se tiene que preguntar a las mujeres de una manera normalizada, qué actitudes son las que nos señalan las mujeres. Por ejemplo, un dato importante, fijaros, el 90% de las mujeres que son diagnosticadas dentro de los centros de salud no quieren denunciar a su pareja. Todavía no están lo suficientemente preparadas, todavía no han gestionado esa ruptura. Si las mujeres al final no denuncian, en la mayoría de situaciones no se les puede poner con unas medidas cautelares en una situación de protección, pero eso ya no es un ámbito sanitario, eso es un cierto que se sale un poco de nuestra situación, pero sí que es cierto que necesitan nuestra comunicación para poder dictar muchas veces esas medidas cautelares. El 44% de las médicas dicen que tienen miedo a las represalias. Es cierto que en los ámbitos sanitarios tenemos a veces ese problema, el problema de algunos y algunas pacientes que tienen esa agresividad respecto al personal sanitario y sobre todo eso hay protocolos que no vamos a tocar en este curso, pero sí que es cierto que el personal sanitario tiene miedo de que en el caso de que haya una comunicación tenga un efecto de que pueda enterrarse el maltratador o incluso a la paciente que no quiere comunicarlo y tenga represalias. Hay médicas, por ejemplo, y médicos que saben que si dentro de la consulta comunican esa situación pudieran perder la confianza de esas pacientes. En esos casos lo que se hace es trabajar mucho dentro de la consulta y de los servicios especializados para conseguir la confianza de esas mujeres, para trabajar esa ruptura y ese camino para que al final ellas decidan qué quieren hacer con su vida, qué realmente es lo que quieren hacer con esa situación en la que están viviendo. Propuestas que refleja la macroencuesta. Es interesante leer toda esta macroencuesta. En un documento anexo se ha puesto el enlace para que ojalá seáis curiosos y curiosas y la podéis comunicar porque hacen unas propuestas muy interesantes. Por ejemplo, coordinarse mucho mejor con el ámbito social. Es súper importante que el ámbito sanitario tenga una coordinación directa tanto con los servicios sociales como con los policiales y con los judiciales. Hacer una estrecha comunicación para poder, una vez detectada una mujer, evitar esa segunda victimización que no tenga que pasar, que no tenga que repetir, que no la hagamos volver. Intentar coordinarnos para que esa mujer salga cuanto antes de esa situación de violencia de género. La encuesta que, como os digo, se hizo en el 2015, le dedica también un capítulo a las mujeres embarazadas que creo que necesitan en este momento una mirada importante. Quitar la culpa, no intentarles transmitir que no es culpa de ella. La falta de reconocimiento social, de la valoración de su trabajo, la utilización de un lenguaje. Todo esto dentro de la consulta hace que las profesionales que se enfrentan a esta realidad, hasta triste realidad, puedan hacerlo de una mejor manera. Es súper importante la difusión constante de unos mensajes que hagan que tanto los profesionales, las profesionales sanitarias con esas pacientes que pudieran sufrir violencia de género, se puedan acceder de una manera mucho más empática a ellas.